La comarca del Bajo Aragón rechazó ayer en pleno la creación de un programa para contratar a tres jóvenes desempleados durante seis meses en el servicio de atención a domicilio que cuenta con una amplia lista de espera de usuarios. La propuesta que presentó Ganar fue apoyada por el Partido Popular pero el equipo de gobierno votó en contra. Sus portavoces aseguraron que prefieren destinar los recursos económicos del plan de empleo de la comarca a conseguir un taller de empleo sociosanitario que por otra parte no ha sido aprobado por el momento por el INAEM. José María Andreu del PSOE afirmó que es mejor no prestar el servicio a un usuario que está en lista de espera que dárselo durante sólo seis meses. Nosotros lo que pensamos hemos hablado con los técnicos con trabajadores de ayuda a domicilio o trabajadoras de ayuda a domicilio e incluso yo he hablado con algún usuario desde luego que a nadie le gustaría porque lo que pide el Ganar bajo Aragón lo que pide es que se contrate a tres personas por seis meses. El servicio de ayuda a domicilio es muy peculiar se da asistencia a personas mayores y normalmente es de muy larga duración entonces qué ocurre que no se puede empezar a atraer nuevos usuarios a dar servicio a nuevos usuarios y a los seis meses cortar ese servicio eso es ilógico e incoherente ya sólo hemos dicho los técnicos lo ven como negativo y que no puede no se puede hacer así. Antonio Pérez del PAR aseguró que es solamente una diferencia de criterios. Pero entendemos bueno pues que la opción de que plantea el equipo de gobierno plantea a más personas trabajar durante más tiempo y sobre todo pues también a personas que están en riesgo de exclusión social también porque son parados de larga duración o personas que tienen mayor dificultad a la hora de encontrar trabajo. El portavoz de Ganar Aitor Clemente destacó que los dos proyectos son perfectamente compatibles y que incluso podrían tener continuación. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo con que se plantee un taller de empleo de atención sociosanitaria por la formación que supondría sobre todo y también tendría esa parte de empleo y de servicio que conlleva pero creemos que no son excluyentes ni mucho menos está en esta convocatoria tenemos muchas más posibilidades de llevarse a cabo porque prácticamente entran todos los proyectos como hemos visto en años anteriores y además la de taller de empleo ni siquiera ni siquiera ha salido así que probablemente cuando se acabaran los seis meses de servicio de esta moción se podría empezar con el taller de empleo así que incluso podían ser una continuación en el tiempo. El Partido Popular apoyó por su parte la propuesta al considerarla valiente y muy importante para dar oportunidades laborales a los jóvenes bajoaragoneses. Pienso que es una forma de dar oportunidad o sea creo que en esta tierra donde realmente una problemática que tenemos es la juventud por el tema del trabajo pues bueno pues sería una forma de empezar desde las instituciones a crear en esta gente a creer perdón en esta gente pues de una forma mejor que dando empleo.